Ande da di fuira su kunori, edeput pilahtenim Atogorri sayo, atogorri sayo, atogorri sayo, atogorri sayo Atogorri sayo Dabala al-hamis inni, lakurug iles inni Dabala al-hamis inni, lakurug iles inni Sadu salus inni, togorri sayo, atogorri sayo, atogorri sayo, atogorri sayo Ande da di fuira su kunori, ande da di fuira su kunori Edeput pilahtenim Atogorri sayo, atogorri sayo, atogorri sayo, atogorri sayo Atogorri sayo, atogorri sayo, atogorri sayo Atogorri sayo, atogorri sayo Atogorri sayo, 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 atogorri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!